El primer tema tiene que ver con Sukkot. ¿Está bien? Vamos a prepararnos para Sukkot. Mañana en la noche comenzamos Sukkot. Quería ver no la parte más iljati, sino la parte más filosófica o de la Simjá. El tema de la Simjá de esta fiesta. En la hojita que les di, esto es el final de la Salajot de Sukkot de Lulav de Rambam. Es sabido que siempre que Rambam termina algún libro de algún tema, siempre en las últimas Salajot le pone fuerza o le pone, te dice, habla del sentido de eso, para que lo hagas con ganas. O sea, primero está la parte técnica de la Salajot y después la parte de la filosofía o del sentido de la Simjá. Terminando la Salajot de Sukkot de Lulav, es la hojita que les di, La Lajá y Udbet. ¿Tienen? ¿La ven La Lajá y Udbet? Voy a leer. Dice así. A pesar que en todas las fiestas uno debe estar alegre, ¿está bien? Es Mitzvah estar alegre. No, si querés, hay que estar alegre. ¿En todas las fiestas? ¿En todas? Todas las fiestas significa Pesach, Yawot y Sukkot. Dijimos el otro día que también Rosh Hashanah tenía el aspecto de alegría. Lo vimos en Nehemia, que decía Nehemia, no lloran hoy, es un día de alegría, así que también Rosh Hashanah. Kipur no. Kipur es un día más de ira total, de temor, de... Está bien, el día del perdón. Es un día de alegría. O sea, todos los Yom Tov, Pesach, Yawot y Sukkot, es la Torah. También Hanukkah y Purim, de Rabanán, pero también hay alegría. ¿Fiestas en Mesibah, Moad? Moadim serían fiestas. Moadim era fiestas de reunión, que se reunían Israel en el Betamikdash. ¿No tiene que ver con la mod? No, no, no. Moed, es parecido, pero otro orden de letras. A pesar que en todas las fiestas hay que estar alegre, Bejaga Sukkot, Aitasham, Bamikdash, Simcha y Etera. En Sukkot, la alegría era todavía superior. Y especialmente se vivía en el Betamikdash. Bueno, hoy en día no tenemos el Betamikdash, pero vamos a ver si se puede extrapolar también o verla hoy en día. ¿Cómo era en el Amikdash? ¿Por qué? ¿Qué dice el Pazuk? Yenemar. Usmachtem. ¿Qué es Usmachtem? Alégrense, se alegrarán. Delante de Allem, vuestro Dios. Shibatiamim. Siete días. O sea que la alegría de Pesach, fíjense, a pesar que en todas las fiestas hay que estar alegre, el Pazuk de la Torah que elige para hablar de la alegría en una fiesta es Sukkot. De ahí se aprende para todas las fiestas. Pero entonces, ¿cuál es la fiesta específica de la alegría? Sukkot. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el Betamikdash? El Pazuk dice, y se alegrarán delante de Allem siete días. ¿Qué tiene que ver? Dice, en el Betamikdash la alegría era superior. Como dice el Pazuk, ahora el Pazuk. Delante de Allem te alegrarás siete días. ¿Qué tiene que ver el Betamikdash? ¿Dónde lo ven en las palabras del Pazuk? Delante de Allem. Delante de Allem. ¿Qué es delante de Allem? El Betamikdash es la casa de Allem. Entonces, delante de Allem es especialmente el Betamikdash. ¿Qué es el Betamikdash? ¿Cómo era la alegría? ¿Qué es el Betamikdash? 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 La primera noche de Sukkot, en el Betamikdash, tomaban un lugar que era específico para las mujeres, Milemala. Y los hombres, abajo. Las mujeres estaban arriba y los hombres, abajo. ¿Por qué? Es obvio. Sniut. Vende, aquí se aprende. A la cosa se aprende. En el Betamikdash. Las mujeres estaban abajo, los hombres, arriba. Dice, explica. Que de Yeloy y Tarbú, eluvelu, para que no se mezclen uno con Oser. Obvio, recatado. Es una fiesta, fiesta de alegría con Allem. No, vale todo. Está bien, entonces, mujeres en un lado, hombres en otro. ¿Y cuándo empezaban a alegrarse? En el primer, ¿cuándo sería este año? Si miércoles a la noche empezamos Sukkot, ¿cuál sería Motzae y Yomtob? El jueves a la noche. Desde el jueves a la noche, todas las noches, ahora van a ver, empezaban a haber fiestas. Ah, antes no empieza el mismo Yomtob, es Yomtob, que tienen que dormir todos en la Sukkot. Acá va a ser fiesta con música, con instrumentos, así que no puede ser. Todavía fiesta. Y es lo que se hace hoy en día, Banalentó y Yerushalayim. Es muy lindo. La fiesta más linda para disfrutar, no hay como Sukkot. Lo más lindo Sukkot. Dejen, de Hol Yom Bayom. Todos los días. Miimejuloshelmoed. De los días de Hol Amoed. Hoy estamos hablando de días de Hol Amoed, ¿no? ¿Está bien? Tampoco viernes a la noche, viernes estamos haciendo Shabbat. Los días de Hol Amoed, bueno, los días de Hol Amoed, ¿está bien que no es Yomtob? ¿Qué se hacía? Matjilimeajar, Sheakribu, Tamid. Luego que ofrecían el Corban Tamid. ¿Cuándo se ofrecía el Corban Tamid? Habían dos Corbanot en el día. A la mañana y a la tarde. ¿Está bien? Uno Yajarit, otro Minjá. El Minjá era pegado más a la caída del sol. ¿Está bien? ¿Había Narvit algún Corban? En Narvit no había Corbanot. Ahí se quemaba el resto de los Corbanot. Entonces había uno a la mañana y una tarde. ¿Terminaban el de la tarde? Sheleven Arbaim. Sheakribu Tamid Sheleven Arbaim. Liz Moaj. Shear Ayom Al-Kolayra. Empezaba la alegría desde ahí, toda la noche. No habría que ver que se me había Corbanot. Acá estaban toda la noche de fiestas. ¿Esto de Rambam? Estos son los alajot de Rambam que traen el resumen de lo que se hacía. ¿Está bien hasta acá? ¿Qué aprendimos en esta alajat? Que la alegría en Sukkot es superior a todas. Que especialmente se reflejaba en el Betamigdash. ¿Está bien? Y que todas las noches había una fiesta. ¿Empiezas, Javier, todas las noches una fiesta? No. ¿No? ¿Está bien? Había fiesta, está bien. La fiesta se derrepeza, pero no hay. Bueno. ¿Cómo era la alegría? ¿Qué habían que hacer? ¿Qué hacían? El Ajayud Gim. Be a Jaitasim Hazor. ¿Cómo era esta alegría? A Jalil, Maqué, Pumenagim, Bekinor. Empezaban a tocar las flautas, los instrumentos musicales. Uba Nebalim, Uba Mitzeltaim. Bejole, Hadbe, Hadbe, Hlichir, Shehuyo, Dea. Cada uno tocaba el instrumento que él sabía tocar. ¿Está bien? Iban cada uno a tocar el instrumento. Bueno, obvio que tenía que ser ordenado, sino que cada uno tocaba cualquier cosa. Pero cada uno tocaba el instrumento. Se alegraban. ¿Está bien? Humille, Odea, Bapé. Y no sé tocar un instrumento. El que sabe cantar, canta. El que sabe tocar el instrumento, toca el instrumento. Todos estaban alegres. ¿Y qué más hay? ¿Hay instrumentos? ¿Hay cantar? ¿Qué más hay? Bailar. Berrogdim. Las mujeres que bailaban en su lugar, los hombres. ¿Está bien? Espérenme, ahora vamos a ver quién bailaba. Y bailaban. Ume Sapequim, Ume Tapejim, Ume Fasezim, Ume Jarkezim. Y bailaban y hacían piruetas y saltaban. Una alegría total. Es verdad. Esto es muy incentivo, muy impulsivo. Siempre hablamos del seje, del intelecto. Acá es más sentimiento. Bueno, está encarrilado por el intelecto. Estamos alegres de que estamos con Ayem. Es la fiesta que agradezco a Ayem por todo lo que me dio, cómo nos mantuvo en el desierto. Y Hagasif es la fiesta de la recolecta. O sea que es cuando uno tiene la parnazá asegurada. Uno estaba alegre que ya la parte económica está bien. Esto es Zucote, era una fiesta de alegría que también ayudaba. Porque uno cuando está tranquilo económicamente ayuda, ¿no? Está contento, tranquilo. Y bueno, ahí será que haga así. O sea que también tiene que ver con la parte de la agricultura. Que la agricultura era la parnazá de todas las personas. ¿Por qué todos ponen un sofit al final y no ponen un sofit? No, en hebreo más antiguo se escribe así. De Kol Ejad. Ahora, Kol Ejad, Bejad, que hemos llegado. Cada uno bailaba como sabía, cantaba como cada uno sabía y tocaba el instrumento. No había excusa. Todos tenían que ir a festejar. Ahora vamos a ver el que dice, no es para mí. Bueno, es que no hay no es para mí, para todos. De Ombrindibre, Shir, Betish, Bahot. ¿Y qué cantaban? ¿Qué tipo de canciones? Obvio, alabanza es ayer. No, la canta cualquier cosa. Está bien, no, es de carnaval. Canciones. Shir, Ush, Bahot. O sea, había Mis Morín de Tehilim. ¿Vieron que hay muchas canciones que son con los salmos? Hay Mis Morín de Tehilim que ahí hacen... Hay un montón de canciones. Obvio que era alabanza a Kadosh Baruch Hu. Canciones con contenido. De Simhazo. En Odoha. Loe Tashavat. De Loe Tiyom Tobe. Bueno, por cuanto que hay que hacer alegre y hay que hacer una fiesta y hay que bailar y tocar instrumentos. Pregunta. ¿Se desplaza el Yom Tobe, entonces? No, no. ¿Entonces viola el Yom Tobe o viola el Shabbat? No, ni el Shabbat. Obvio, no se puede ni violar el Shabbat ni violar el Yom Tobe. Esto estamos hablando siempre que no era Shabbat y Yom Tobe. O sea, sería jueves a la noche, sábado a la noche, domingo a la noche, lunes a la noche, martes a la noche. Muy bien. Ahora aprendimos el Yom Tobe, que todos venían a participar de la alegría y que cada uno hacía lo que sabía. ¿Está bien? Todos participan. La Mitzvah es aumentar en esta alegría. ¿Cómo? Y bueno, entonces todos bailan, todos cantan. O sea, no el Amaárez. ¿Quién es el Amaárez? No el ignorante y cualquiera. El Agdolé, Jajmé. Ahora me dicen, los protagonistas centrales de la fiesta, ¿quiénes eran? Agdolé, Jajmé, Israel. Y los que no... Los grandes... Oh, van a ver, todos participan. Pero ¿quién está en el centro? Los grandes sabios de Israel. O sea, imaginate que vos vas ahí a la fiesta y aquí... ¿Quién está bailando y haciendo piruetas? El Rav Arrayí. Está bien. El Rav Arrayí. Todos los grandes Jajmé. Vos los ves así, haciendo malabarismo. O sea, que... Uno dice así, ah, bueno. El Rav se queda ahí mirando y el pueblo baila. Pero el Rav es su lugar. No, al contrario. El Rav es el que más tiene que bailar. Lo van a ver en Simhatora. Eso, si quieren ver eso en Simhatora, van a ver cómo todos bailan y todos salen. Está Nicolás. No se para de bailar, todos, todos. Todos Simhatora. Ahora. Sí, es la fiesta más alegría. Y Simhatora es el top. El día último es el... Que se baila todo el tiempo y se canta todo el tiempo. Ahora, ¿qué dice? Sigo. Los sabios de Israel. Verrachea Yeshivot. ¿Quiénes son los Rachea Yeshivot? El Rosh Yeshiva de cada Yeshiva. ¿Está bien? ¿Está bien? A Rav Bigón lo ven en el medio ahí contando. Todos los Ravani. Ve a Sanedrín. Los grandes sabios de Sanedrín. Ve a Hasidín. Ve a Zekenim. Los grandes ancianos. Ve a Anshema Aze. La gente de acciones buenas. Todas las personas que son conocidas como las mejores están en el centro. En Shai Umerakdim. Ellos son los que bailan. Ume Saptim. Umen Aknim. Ushmejim. Ahora me dice... Es verdad que antes dijimos todo. Pero especialmente ellos son los que bailan y tocan los instrumentos. Y que hacen todo el pueblo. Todos participan. Todos vienen a ver, a escuchar y alegrarse. Pero es interesante que digan que en el centro están los más grandes. Como diciendo que no el Rav se queda mirando y el ignorante es el que baila. Sino que el Rav es el que baila y el otro está mirando. Porque ahí bailar es un cabod. Es un honor. ¿Está bien hasta acá? Hasta acá dijo que... Fíjense que todos participan, especialmente los grandes sabios. Ahora Ramban nos da un musar lindo. Miren, así termina el libro. La alegría que debe tener el ser humano cuando hace las misbots. ¿Hay una obligación de estar alegre cuando hago una misbot? Sí. No, la obligación es hacer misbot, ¿no? Yo me puse el tefilim hoy. ¿Cumplí? No estuve alegre. Pero me lo puse. ¿Cumplí o no cumplí? ¿No cumplí? No, cumplí, cumplí. La laja dice ponete el tefilim. Yo me lo puse. ¿Que no cumplí nada? ¿Es como que no hice nada? ¿Es como que no hice nada? No, sí. ¿No cumplí la misbot? Son muy estrictas. Es verdad que vos querés decir que la alegría es la más... Pero la acción la hice. Ayer el rey del mundo me dijo hoy tenés que estar el tefilim. Hice el tefilim. Está bien, no sé si hoy lo hice con todo el corazón. Pero la hice. Bueno, pero la hice o no la hice. No puedo ser tan estricta. Entonces no tengo ningún puntaje. ¿Cero? Lo he visto sin favor no. Eso. Pero lo he escuchado. Un punto es. ¿Cero? De las uno, dos, tres puntos. Bueno. Un cuatro. Bueno, para pasar en la secundaria. Había cuatro o siete. Bueno, yo la paso. Acá con cinco. La mitad. Más mitad. Paso, digamos. Si uno hace todo lo que tiene ganas, yo me quedo en casa. Exactamente. No es así algo lo que tengo ganas. Yo lo que el rey del mundo dice es algo. Acá viene uno. Exacto. Muy bien. Uno hace algo y la acción hace el sentimiento. Muy bien. Las ganas vienen también a veces después de hacerlo. No siempre las ganas vienen antes de hacerlo. A veces después de hacerlo lo vivencias. Cuando ves lo lindo que es esa misba, cuando ves lo grandioso que es, ahí la valorás. A veces no la valorás en teoría, estudiándola, sino practicándola. Como Shabbat. Entonces, ¿qué dice acá? La alegría que debe sentir un ser humano cuando hace una misba, de asiat a misbot. Ahora dice, segundo punto. U ve a abat a él. Shetsivaba, ¿eh? También, qué buda para él. A él. Ve a abat a él. El amor a Dios. Dijo dos cosas. Presten atención, ¿eh? La alegría al hacer la misba. O sea, me puse el tefilín y estuve alegre. Cumplí Shabbat y estuve alegre. Hice tefilá y estuve alegre. La alegría cuando hago la misba. Y, segundo punto. El amor a Dios que me ordenó hacer la misba. Es lo mismo o son dos cosas. Fíjate qué dijo. La alegría cuando hago una misba. Y el amor a Shem que me ordenó hacer la misba. Me pregunta si son sinónimos. No. Una es tener alegría y otra es amar a Shem. Ah, bueno. Es parecido. Es parecido, pero son dos cosas. O sea, en toda misba hay alegría por hacer la misba. ¿Por qué tengo la misba? Y también esa misba me está trayendo amor a Shem. ¿Está bien? Y el amor a Shem, abodá kdolá y. Oigan, lo que hoy ya te dice es una abodá kdolá. Estar alegre cuando hago una misba es una abodá kdolá. ¿Qué es una abodá? Es servir a Dios en un nivel muy alto. Ese es el ideal. Dolá. Pero no dijo. Es difícil llevar ahí. Es difícil. Pero es una abodá. Por eso dice que Raman que hay que enfocarse. Hay que enfocarse en tratar. Si yo hago la misba y no estuve alegre, cumplí, cumplí. Pero el ideal es que cuando hago la misba, esté alegre. A veces no llego a esa alegría. Bueno, trabajá sobre ese punto porque ese punto es fundamental. Y cómo trabajo no me dijo acá todavía. A veces no llegamos. Siempre vas creciendo. Por eso acá Raman lo está poniendo como meta. Está al final de la salajón, ¿no? Ya me he extendido la salajón. Ahora, es bueno que siempre que hagas la salajón, que cumpla la misba, las hagas con alegría. Ahora, ¿de dónde viene? Y dijo dos cosas. Y por amor a Dios. ¿Cómo llego a esa alegría? ¿Y cómo llego a ese amor a Jame? Cuando se hable o no se hable. Cumpliendo los preceptos. Pero a veces cumplo, cumplo y no es tan fácil. No automático. Ah, estudiando. ¿Qué me da? Entendiendo. Cuando más entiendo lo que hago, normalmente es natural en el ser humano que cuando entiende lo que haga, lo hace, le gusta más. No es normal. Igual hay que hacer, sin entender. Dijimos, no dije nada. Obvio, si no entiendo tengo que hacer. Igual es mucho más fácil hacer, tipo... Hacer entendiendo es más fácil. ¿Verdad? Hacer entendiendo es más fácil. Si yo entiendo y veo que correcto que es, es obvio que lo hago. Bueno, pero eso es por amor, ¿está bien? Bueno, yo quiero decir que yo creo que es mucho más contento, porque es una vista de una dame javero y no de la mano a todo el grupo. ¿Por qué? Porque una dame javero son cosas que es ahora. Yo voy y la veo, le hago... Y la ayuda. Por favor, yo la hice bien y la ayudé. Igual. Cuando yo hago la mitzvó de calor por lo que yo no veo la cara de ella. Yo no sé lo que... Está bien. Y se me hace mucho más segura y mucho más cosas que esta semishma. Bueno, vos decías así, que el enfoque... Podemos decir así, que Benadam Lajaberó, si es el hombre prójimo, se ve más inmediato el disfrutar de la mitzvá o la lógica de la mitzvá. Entonces, obvio que la hacés más con alegría, porque entendés, obvio que se debe hacer. Y a veces la mitzvá del hombre ayer, vos no ves en qué te mejoran o qué me da o por qué no comer carne el lecho o por qué te finís. Pero obvio. Pero si en esa misma me enfoco... Pero si me enfoco en el entendimiento de esa bisbá y lo estudio. Digamos que yo, hoy hicimos un shibur de Parayatayahuá y vimos cuál es el sentido del Shabbat. Digamos, ¿no? Y de repente salió brillante y dije, guau, es brillante cómo ayer nos ordenó este día para captar esta idea y me eleva como persona. Yo no lo había visto así, pero ahora que lo veo así, ahora, cuando vaya a cumplir el Shabbat, ¿cómo lo voy a cumplir? Indiferente. Indiferente, porque entendiste qué grandioso que es, qué sabiduría que hay en esto, ¿no? O sea que cuanto más entiendo algo, más lo hago con alegría. Así es naturalmente. Si no lo entiendo, hay que hacer todo. El Rey dice, lo que el Rey dice hay que hacer porque Él es el que manda y Él sabe lo que es lo mejor para nosotros. O sea que aunque lo entienda o no lo entienda, sabe lo que es lo mejor. Pero si lo entiendo mejor, porque entiendo en qué mejoro o cómo me supero. Lo que quiero decir es que esa alegría por la Mishba o ese amor a Shem viene normalmente con el entendimiento. ¿Está bien? Por eso el tema del entendimiento es importante. O sea que yo me esmere o trate. Llegaré, llegaré, no llegaré, no llegaré. Pero por lo menos es importante porque eso es lo que me va a, se va a enfocar más en el tema de darme amor en la Mishba y alegría en la Mishba. Normalmente cuando uno entiende lo que hace, le da alegría. ¿No? Es normal. ¿Está bien? Cuando no entiendo por qué y no le veo ninguna lógica, digo, es lo que le dije a eso y lo hago. Con todo corazón porque lo amo. Pero no sé por qué, todavía no está, todavía ese brillante entendimiento. ¿Entendés con el Muná? ¿Entendés que el Muná hace más? Obvio, obvio. La Muná es básico para hacer lo que él dice lo mejor y lo sé. Tengo Muná que él... Tengo Muná que lo que a Shem dice es lo correcto y lo hago. Tengo Muná que es lo correcto pero a veces no entendí todavía que es lo correcto. En la discusión se tiene. Bueno, nada más quise decir un punto. ¿Se entendió la idea? Sí. Entonces sigo. Acá dice Rambam, la alegría en la Mishba y el amor a Dios en la Mishba es una abodáctolá. Cuando dice abodáctolá significa que es un servir a Dios en un nivel alto. ¿Está bien? Muy bien. Y duvetá Shem ve sin. Y duvetá Shem ve sin. Y duvetá Shem ve sin. Tamir. O sea, servir a Shem con alegría siempre. Ahora. ¿Qué pasa? Miren este punto. Con la monea atmo ve sim jazón. El que se quita o que se impide de tener esa alegría. O sea, esa alegría vendría normalmente. ¿Qué? Y él dice, él se impide de tener esa alegría. Pregunta Rambam si una persona que se impide de tener esa alegría en una Mishba merece castigo. ¿Se entiende la pregunta? Una persona que se impide la alegría. Ahora vamos a ver. ¿Qué quiere? ¿Es medio raro? ¿Quién? ¿Es medio loco? ¿Se va a impedir la alegría? ¿Es medio tonto? ¿Puede estar alegre y no te impide? ¿Es medio la misma que sea? O sea, una... No, vamos a ver. Una persona que no hace una Mishba con alegría, ¿merece castigo? No. Obvio, ¿no? El mismo se está autogedando. Está bien, pero ¿merecería otro castigo además? No. Está bien, no la hizo con cada alegría, no llegó. Ahora no dice que no la hago con alegría. Me impido de hacerla con alegría. O sea, normalmente vendría y le dice no. ¿Eso merece castigo? ¿Es medio de una hostilidad? ¿Sí o no? Ahora vamos a ver lo que dice acá. ¿Vendría con la Mishba? El que se impide de la alegría cuando hace una Mishba, Raúl le fará mi menú. Merece recibir castigo. Ahora explica qué quiere decir, ¿eh? Trae un pasuk. A ver si se acuerda de este pasuk en Sefer de Barim. Viene una serie de cosas malas que Hashem manda y al final de pasuk dice ¿Por cuánto que no serviste a Hashem con alegría y con buen corazón? Entonces ahí dice guay. ¿Por cuánto que no serviste a Hashem con alegría y con buen corazón? ¿Entonces vino las cosas malas? ¿El castigo? Toda la rama dice no, no. Hay que entender bien. Dice el castigo vino porque no hicieron la Mishba. ¿Está bien? Y explica. Y lástima que no hiciste la Mishba, porque si hubieses entendido que esto era con alegría, si hubieses entendido lo grandioso de la Mishba, obvio que lo hubieses hecho. Porque nadie deja lo que le da alegría, lo que es bueno para él. Ahora explica. Espera en un momento. Deme un ejemplo de una persona que se impidió de estar alegre. En un ejemplo en el Tanaj. Un ejemplo en el Tanaj. De alguien. Le dijimos en el Tanaj. ¿Una vi? En el Tanaj, que era normal que esté alegre, ¿eh? Y dijo... No, no es para mí. ¿Alguna ayuda más? Está en... La esposa de quién. De David Amélez. ¿Cuál fue el caso? Les explico el caso. David Amélez vuelve con el Arón Amrit. El Arón se había... Lo habían perdido en la guerra. Shaul lo perdió en la guerra y se lo llevaron los pristín. Los filisteos. David Amélez lo recupera. Y quiere traerlo a Albert Amigdash. Y había pasado que los primeros lo quisieron traer y era prohibido llevarlo en carreta. Lo habían llevado en carreta. La persona se había muerto. Pasó una tragedia. Bueno, se calmaron los ánimos. Ahora dice... ¿Quiere traer el Arón? Y cuando trae el Arón a Albert Amigdash... ¿David Amélez está contento? Muy alegre. Obvio. Muy alegre. Y empieza a bailar y cantar. Él era el rey de Israel. Y toda la gente ahí, el rey en el medio. Así, haciendo piruetas. ¿Está bien? Entonces lo ve la reina, Mijal, del palacio. Y ahora dicen... ¡No! ¡El rey! ¡El rey haciendo estas cosas! ¿No le pareció bien? ¿No le pareció bien que el rey esté bailando delante de la Torah? Como un payaso. Para la reina. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dice? Tenemos el Tanaj. Bueno, después... A ver... A ver si... ¿Tenemos Shmuel Bet ahí? Si quieren, les leo los pesuquín para que vean. Shmuel Bet necesito. Muchas gracias. Perek es Shmuel Bet, capítulo 6. Se los leo. Mira lo que pasa, ¿eh? Shmuel Bet, capítulo 7. No, ya empieza de antes. Bajúgal, le merez David, le mor. Beraja, donayet, beto, bededom. Betkola, sharló. Arón, donde estaba la casa de la persona que estaba, Shmuel Ben dijo. ¿Está bien? Bajélez, David, bajá, letarón a Elohim y beto, bededom. Ir David, besinja. Entonces, David lo quiere traer para Jerusalén. Daban seis pasos con el Arón. Y hacían un corban. Como que tenían que estar acá todo bien, que no haya ningún problema. Hacían un corban a Yem. Be David, mejarquer, bejol, os. Acá viene la palabra. Que mejarquer. Y David bailaba con todas sus fuerzas. Lifnea, donay, delante de Hashem. Be David, hakur, efod, bad. Y tenía una túnica. ¿Sabes? A lo mejor vieron los vestidos de antes, ¿no? Una túnica con un cinto. Muy bien. Be David, besol, betisrael, mehalí, metaron a donay, bitruá, bejol, shofar. Y iban tocando. Preten atención a lo que dijimos en rollo llana. Iban tocando las trompetas. Truá, bejol, shofar. ¿Se acuerdan que dijimos que cuál era el motivo de la truá? Le toco de shofar. Ahí viene el rey, ahí viene el rey. Y ahí están trayendo. Está buena la prueba. Están trayendo el Arón de los diez mandamientos. ¿Qué dicen los diez mandamientos? Yo soy tu dios, no tendrás otro dios. Es que representa como la palabra de allí. De allá a Arón a donay va a ir David, umijal, bachaúl, nishkefa, beala, jalón. La reina estaba mirando desde la ventana a su esposo. Baratereta melej David mefazésumejarquerlifneadonay, la vio desde ahí, batibés lavelibá, y lo despreció en su corazón. Es duro. La reina despreció al rey en su corazón. ¿Cómo que le parecía? No está bien. El arón lo pusieron en su lugar, el arón. Allá natal o David. Bayal David olot, limna donay, uslamim. Y somás corbanot, David. Bayal David mealota ola, beashlamim, baybarejetaam. ¿Y qué hace lo primero David Amélez después de eso? Bendice al pueblo. ¿Se acuerdan como la inauguración del templo que vino el arón? Coen Gadol y arón y Moshe. Bendice en el arón Israel. Le dio comida a toda la gente. Que esté contenta, le repartió comida para todos. Y cada uno volvía a su casa. David ahora va a bendecir a su familia. Batece Mijal, y sale Mijal. Bachaul, hija de Shaul. Ulay nos explica. ¿Qué va a decir Bachaul? Ya sé que es hija de Shaul. Y salió Mijal, hija de Shaul. ¿Para qué me tiene que decir que es hija de Shaul? Shaul también era rey. Y Mijal es... O sea que Mijal viene de estirpe real. Es reina. Y se casó, era hija del rey, y se casó con el segundo rey. ¿Qué tiene de grandioso este día, rey de Israel? Que te descubriste a tus siervas. ¿Qué quiere decir que te descubriste a tus siervas? Que Igalot, miglot, ajal, arrequim. ¿Con una persona vacía? ¿Qué quiere decir que te descubrí? Él está bailando, saltando. Entonces ahí te trae la guimara y te dice, ¿qué le descubrí? Que todos te vean así. Vos sos el rey, vos tenés que ser el ejemplo. Vos estás bailando delante de todos. Y además, dice ahí, que estaba... Hay quien dice, bueno, uno baila todo. ¿Qué tenían? Túnicas, ¿no? Que antes había. Entonces a lo mejor podía verse algo no recatado. De que tanto bailó para arriba, para abajo y hizo piruetas. Pero está bien. O, no, o que ya te... ¿Cómo te ven las siervas y los siervos bailando así? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo con el argumento de Mijal? No. No, está bien. Pero podría decir, va, no. Pero es el rey. Imagínense al rey. Voy a poner... Ahora lo voy a ver a Netanyahu ahí. De repente baila. Un rollo de Mijalá. Medio... Bueno, hoy en día se ve... Hoy en día todos los presidentes sí se ve así. Así que no. Un rey. Esta es lo que era el rey. La estirpe real. El rey. De cierta perspectiva se puede entender lo que ella dice. De cierta perspectiva. Pero... Muy bien. Pero vamos a ver lo que dice. O sea, ella diría, no estaría bien que un rey haga esto. ¿Qué le dice? Bayomar David el Mijal. Le contesta a David. Lifnea Donay. Delante de Hashem. Ah, ese es el mundo. Para, yo no estoy bailando delante de cualquier cosa. Exacto. Delante de Hashem, Bajar Vi, que me eligió de la casa de mi padre, Umikol Betol et Zabot et Oti, Nagida al-Alamayem. Me puso como conductor de este pueblo sobre Israel. Beshihakti Lifnea Donay. ¿Cómo no voy a bailar delante de él? ¿Cómo no me voy a rebajar? O sea, si yo digo, ¿cómo? ¿Te rebajás delante de tus siervos? Mijal se está viendo como que ella está por encima de las personas. Pero vos estás delante de Hashem. ¿Cómo te tenés que ver delante de Hashem? Yo delante de Hashem, ¿qué soy? No soy nada. ¿Qué dijo David Amelech? Soy como un tolat, como un gusano. ¿Qué dijo Abraham Avinu? Soy polvo de la tierra. ¿Está bien? ¿Qué dijo Moshar Abenu? Nagnuma. ¿Qué somos? O sea, acá son niveles de humildad. Uno dijo un gusano. Gusano. Es un ejemplo. ¿Qué es un animalito? David Amelech. O sea, como que se vio como un animalito. Muy humildad es David Amelech y se ve como un gusamito. Es el rey de Israel. Abraham Avinu, que es el más grande de los más grandes. Entonces, ¿qué soy delante de Hashem? Soy polvo de la tierra. ¿Qué es el polvo de la tierra? No vale nada. Viene Moshar Abenu, que le gana a todos. Y Moshar Abenu dice, Nagnu Ma. ¿Qué somos? Ni siquiera dijo polvo de la tierra. O sea, menos que todos. Pero igual presten atención. También en contra de la falsa o no autoestima. Moshar Abenu no dijo, no soy nada. Porque decir soy nada es mentira. ¿Está bien? O sea, no dijo soy nada. Pero en comparación de Hashem, ¿qué soy? Está bien, es casi nada. Está bien, pero no dijo nada. Pero, guau. Vean los niveles de humildad. A ver, repetimos. David Amelech dijo como un gusano. Y a Farah. A Farah. Abraham Avinu como el polvo de la tierra. Y Moshar Abenu. ¿Qué soy? ¿Qué somos? No, los tres ejemplos que traen ahí son esos. Hay más. Pero estos son los tres ejemplos que traen como uno superando al otro. Ah, ¿qué dijeron? ¿Eh? Ahí, podemos traer otros pesuquín, pero esos son los tres pesuquín que traen. Está bien, esos son los tres clásicos. Ahora, ¿qué dice? Moshé es el personaje más... Esperen. Máximo. De la tierra. ¿Qué dice la Torah? Moshé fue el más humilde de la tierra. Ahora, está bien. Entonces, ¿delante de quién estoy bailando? ¿Delante de Allem? Benaclot yod misot. Y me rebajaré, y me rebajaré más y más. De ahí tishafal benay. De imam a maot. Delante de tus siervos, lo que vos decís, tus siervos, las siervas. Yo me rebajo más y es delante de Allem. Es un ejemplo. No es bueno que la gente vea... Es verdad que este es el rey, pero el rey este, que es el máximo de nosotros, mirá cómo se rebaja delante de Akadosh Baruj Hu. O sea que el rey verdadero es Allem, no es la persona. Ayer a Marta, imam, a Cabela. Vos dijiste, con ellos me voy a honrar, yo te digo, dado que delante de ellos me voy a rebajar, cuando es delante de Allem. O sea, la reina Mijal diría, no. O sea, ¿qué vemos? Que le tocó el cabot. ¿Qué vemos? Que Mijal hubiese entendido. Es verdad, alegre, pero pará. Guardá tu nivel, tu dimensión. No puede ser. No podés rebajarte. Eso lo trae acá como ejemplo, impedirte de la alegría. Acá tenés que estar alegre delante de Allem. Vos te vas a impedir por tu cabot. Eso está mal. Y miren cómo termina. Dice, Ulimijal, Bachagul, Loayala, Yeled, Ad, Iomota. Ah, fuerte, ¿no? Y Mijal, hija de Shaul, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Y qué sabría ser su castigo? No sé. No metamos, pero... Que viene el pazuca ahí en la... Medio raro, ¿no? Medio raro. ¿Y qué me dice? Como metí una indirecta total. No sé si está ni indirecta. Pero es muy duro. ¿Pero qué quiere decir? Porque acá quizá... No, acuérdense. Raman dijo, ¿tengo algún ejemplo de alguien que se evita estar alegre y recibe castigo? Y aquí es un ejemplo. Y traigo este ejemplo que trae la Gemara. Dice... El que se honra a sí mismo. Y en esos momentos que tenés que honrarte delante de Allem, que honrar a Allem, Joté, está transgrediendo. Es ignorante, porque delante de Allem tenés que alegrarte y rebajarte. De al sé y decir Shlomo. Y dijo Shlomo a Melech, el hijo de David. Al ti talar lifne Melech. No te enorgullezcas delante del rey. Es medio tonto, ¿no? Verte como grandioso delante de un rey. Delante del rey vos te rebajás. No te enorgullezcas delante del rey. De nadie, de nadie. Exactamente. Si vos sabés la verdad, verdad, y sabés tu lugar absoluto, que somos. O sea, la idea siempre es compararte con Allem. ¿Entiendes? Para la humildad. Para que te venga la humildad. Si una persona es más elevada y se compara con uno más bajo, le puede agarrar orgullo. Y yo soy mejor que él. Está bien. Pero no. Pero vas a decir, pará. Primero que es ni la soy mejor. Yo tengo una misión y tengo obligación de desarrollar mi potencial. Delante de Allem, ¿qué soy? Ah, no soy nada. Esto te trae humildad. Compararse siempre para arriba, no compararte para abajo. ¿Está bien? O sea, que el máximo honor, ¿cuál es? El máximo honor es estar alegres delante de Akadosh Baruj Hu. ¿Está bien? Como dijo el Menes David, que bailaba y cantaba. ¿Qué aprendimos en estos pesukim o en estas alajotas que vimos? Conclusión. La importancia de la alegría cuando hacemos la misbot. Que no es un nivel fácil de llegar, pero uno tiene que tratar de llegar a ese. Porque es el ideal. El ideal es servir a Allem con alegría. ¿Está bien? El ideal es, ¿eh? Y duet a Allem besimha. O servir a Allem con amor es el ideal. El máximo nivel que existe en una persona es servir a Allem con amor. Hay dos niveles, servir a Allem con temor y con amor. Los dos niveles son altísimos. Pero el amor supera el temor. El amor es el máximo nivel. Cuando el servicio es por amor, es una fusión con Allem total. Es que es una conexión con Dios total. Con temor puede ser temor por miedo. Además, temor puede haber dos niveles. ¿El jaredismo es más temor? No, no, no. Hay de todo. Todo es... ¿El jaredismo es más temor? No, no, no. Normalmente, como que ahí es más el tema se enfoca más en irachamay. Pero no necesariamente. Puede... Depende. No, el concepto de irachamay es la base de todo. Está perfecto. Si no hay irachamay... Si no hay temor a Allem, no hay nada. Porque para empezar... Si para empezar no tengo temor a Allem, entonces no tengo nada. Porque es la base de todo. Dice el principio de la sabiduría. Reshit hojma irat Allem. O sea que también el temor a Allem es sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría? Temor no temor como miedo. Temor como reverencial. Exacto. Temor como reverencial. Allem es el grande y yo soy el pequeño. No el tema de miedo. El tema de miedo es el más infantil. Para empezar está bien. Todos pasamos por el tema del miedo. Pero el tema del miedo, si el servicio a Dios es por miedo, obvio que para empezar es normal. Todos empezamos por ese nivel. Pero ¿cuál es el punto infantil en ese nivel? Infantil. Que si lo sirva por miedo... ¿Cómo se piensa que la cosa es muy simple? ¿Qué quiere decir que lo sirva por miedo? ¿Qué quiere decir que lo sirva por miedo? Que no quiero tener castigo. O que quiero tener recompensa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo principal? No, no, freta atención. ¿Qué es lo principal? ¿A quién estoy sirviendo? Entonces, si yo sirvo por miedo o por miedo al castigo, me estoy sirviendo a mí mismo. No quiero que Allem me castigue. Allem es el medio. Allem es el medio. Yo soy el fin. Ahí cayó todo el punto de... ¿Entienden? Es profundo esto. Si yo sirvo por miedo, todavía no entendí. Si sirvo por miedo, todavía yo sigo siendo lo esencial. Porque yo sirvo para que Dios me dé. O sea, yo quiero que me dé. ¿Y cuál es el medio? Servirle. Está bien. Como que te doy, ¿no? Pero vos dame. No entendí que él es lo principal. ¿No entendí? Lo principal no soy yo. Yo soy lo principal. Pero no lo hago. Obvio. Dijimos que está bien para empezar. Así está bien. Yo digo que tenemos que aspirar a más. Eso sí. O sea, uno tiene que dar, pero no pensando voy a recibir así, voy a recibir así. Y claro, si yo doy porque voy a recibir, entonces, no entendí. Dar. El ideal es dar por dar. Entonces no estoy en dar por dar. Estoy en dar para recibir. O sea, lo principal soy yo y Dios es el intermediario. Si yo sirvo a Allem porque Allem es lo máximo, Allem es la finalidad. Y yo soy el medio a su servicio. ¿Entiendes? Es todo el switch de la vida. Es el punto, el punto que dijimos acá es, ¿en qué nivel estoy? Pero es todo más raro. O sea que inclusive si hago Miss Got todavía puedo pensar que yo soy lo principal. Inclusive si hago Miss Got, yo soy lo principal. ¿Por qué hago la Miss Got? Para que Dios me recompense. No. Pero vos haces fila. No entendiste nada. No entendiste lo más importante. ¿Vos haces fila para que te dé lo mismo? No. O haces fila para lavar. Para lavar. Hay dos niveles, ¿ves? Para agradecer. O para agradecer. En la tefila tenés las tres partes. Casi todo el mundo hace tefilas. Obvio. La mayoría de la gente sirve por recompensa y castigo. ¿Qué es la pregunta? El 90% de la gente del mundo, el 90% de la gente religiosa. O sea que todavía pasa. Inclusive en todos los de la gente, la mayoría es por recompensa y castigo. Es como compararse la relación que no tienes con los padres. Cuando eres niño, lo haces por miedo a que te castillen o para que te den algo. Exacto. Después de así, te das cuenta que es lo digno de hacer. Esa es con todos los niveles. Empiezo por el miedo y después llego al amor. Y ahí el amor iría con temor reverencial. Temor de respeto va con amor. Van unidos ahí. Miedo es el infantil. El debido, necesario y para empezar. Y todos empezamos por ese. Pero en algún momento me tengo que despertar y darme cuenta que yo no soy el centro. O sea, siempre que todavía soy el centro, todavía no... O sea, todo el objetivo del judaísmo es enseñarme que Dios es el centro del universo. Si yo sirvo a Dios para que me recompense, no entendí que Dios es el centro. Lo estoy utilizando Dios. ¿Entienden? Y ahí entra todo el servicio a los dioses y la creencia en dioses era parecida. No eran los dioses lo principal. Los dioses eran los intermediarios para que me den lo que yo quería. Yo quería conseguir amor, entonces servía a Cupido. Porque quería que Cupido le demarque el flechazo y encuentre el amor. O sea, que el Dios Cupido no era lo principal. Lo principal era él conseguir el amor y sirvo al Dios Cupido. Yo quería que me vaya bien en la guerra, entonces servía al Dios de la guerra. El Dios de la guerra no era lo principal. Yo le tenía que dar un corbán para que él me dé el triunfo en la guerra. Yo era el centro. Entonces, si yo lo veo a Dios de esa manera, todavía... Es verdad que estoy captando que es Dios único, que no tiene ni cuerpo ni forma, no hay otros dioses. Pero todavía soy el centro. Antropocéntrico. Hombre en el centro. Y el judaísmo es teocéntrico. Dios en el centro. Antropocéntrico, hombre en el centro. Teocéntrico, sí. Sirves a Dios porque reconoces que es el ser más... Él es lo máximo. Eso es un nivel bien... Eso está bien. Eso no es por miedo. Pero luego, ¿luego qué? O sea, ok, esto es el... Luego qué, no. Luego qué significa... Y eso es lo digno de hacer. Por cuanto que él es el máximo, entonces yo quiero acercarme a él. Ahí está todo el tema del conocimiento. Y conocerlo e ir en sus caminos. No por lo que me va a dar, sino porque es lo apropiado de hacer. ¿Entienden qué significa decir apropiado? ¿Por qué hay que ser buen hombre? ¿Por qué hay que ser buena persona? Uno puede decir, para que el otro sea bueno conmigo. Y otro puede decir, no, porque lo bueno, porque ser buen hombre es lo digno de ser. ¿Entienden? Ahí está el ejemplo. Si digo, para que él me la devuelva, estoy en la negociando. Estoy en negociando la cosa. No, hay que ser bueno porque hay que ser bueno. Es un digno, un hombre ideal. Ni siquiera porque me hace sentir bien. No, eso tampoco... No, eso también todavía es... Me hace sentir bien, todavía es interés. Claro, en verdad, la verdad es que es así. Lo tengo que hacer porque eso es lo correcto. Es verdad que eso también te hace sentir bien. Pero no lo tengo que hacer porque me hace sentir bien. Si voy a hacer lo que me hace sentir bien, entonces también puedo justificar a cualquiera que haga otra cosa que le hace sentir bien. Porque lo principal es que te sientas bien. Entonces, si el que se droga se siente bien, no tiene nada de malo. Porque él se siente bien. Y el que quiere asesinar se siente bien, que asesine. Porque se siente bien. No, el objetivo no es sentirse bien. Porque cada uno con su sentirse bien. El objetivo es ser lo ideal. Está bien. Hay muchas. Está bien, porque Hashem quiere que vayas en el camino correcto y te despiertes y te des cuentas que al fin y al cabo la Mitzvá es lo correcto. Entonces, ese castigo es para que te despiertes. Para que vayas en el camino, porque si no te descarriás. Yo quiero hablar. Sí. Escucho. Y con Richard Kapan dijimos algo que la base de los países es recibir para dar. Para que no necesite a Hashem cosas. ¿Recibís cosas a Hashem? Para dar. O sea, bueno, Richard se enfocó en que el objetivo es dar. Imitar a Dios es, así como Dios es todo dar, nosotros somos todo dar. Perfecto. Entonces, ahí estoy imitando a Dios. Para dar, entonces significa que no es egocéntrico, sino altruista, que quiero dedicarme. Perfecto. Eso es imitar a Hashem. A ver, es una... Por ejemplo, una persona que se dedique a una carrera de medicina, por ejemplo, como Marcelo. Psicología, por ejemplo. Porque quiere ayudar a la humanidad. Primero también tiene su profesión y además ayudar a la humanidad. Sí, pero por ejemplo, yo he escuchado cosas como que, oh, a mí me gusta ayudar a la gente. Pero también me gusta cuando me dicen gracias. Ah, ahí le está. Ya es como que, ah, me gusta cuando la gente la aprecia y me vienen y se acercan. Está buscando el cabón. Exacto, está buscando. Si dice que le gusta que me digan gracias, está buscando el aplauso. Eso no hay que buscar. Uno tiene que hacer una cosa desinteresadamente. Está bien, por lo menos... Para decir, bueno, pero... Entonces no estoy en el nivel ideal, está bien, pero por lo menos estás haciendo una acción buena. Está bien. Es lo que los jajabins dicen, mitoch yelolishma, malishma. Si empieza haciendo, haciéndolo por un interés, se deja. Para que en el futuro termine haciéndolo desinteresadamente. O sea que el ideal es llegar a hacerlo por amor. Hay muchas preguntas. Todos los sumos altos tienen todo que vuelven. Boomerang. Efecto boomerang. Los jajabins lo dicen así. El que persigue el cabot, el cabot se escapa de él. Y el que se escapa del cabot, el cabot lo persigue. Y está diciendo que digan por favor. Es exacto. Y te digan por favor, ¿no es? Te digan por favor, sí, también. No, no, a veces vos querés educar, porque es importante que se vea. A mí me intenta que me digan a mí no me digan por favor. Está bien, no, no, eso no es trabajo. Está bien. Depende, o sea, depende cuál es tu intención. Si tu intención es porque yo quiero que esa persona sea correcta, está bien. Si me dices por qué no me dijo a mí, por favor, es que seas a mí. Depende en qué... Es muy orgulloso operar gracias, entre todas. Ah, no, gracias a mí por ser importante. A quién le toca. Es correcto si una persona te dice algo así. Es correcto si uno le diga o no. ¿Qué? Que le enseñe lo ideal. O que le diga, mira... Sí, le podés, de buena manera enseñarle, pero me parece que lo que tendrías que buscar siempre es el ayudar por el ayudar. Porque eso es lo correcto, no estás imitando a Jeff. Rahman dedicó toda su... El final de su vida era médico. Y atendía a todos los pacientes que venían hasta la noche. Él estaba haciendo un gesto de imitar a Dios, ayudar. Y a Jem quiere que le agradezcamos, por eso también le interesa a todos. A Jem quiere que le agradezcamos, también hay que explicar qué quiere decir. No a Jem quiere que le agradezcamos porque a Jem necesita, porque a Jem no necesita nada. A Jem quiere que le reconozcamos porque nos conviene a nosotros reconocer. O sea, todo es para el ser humano, al final de Dios. Eso es grandioso también. Todo lo que a Jem te da es para ti. Porque el que te le vas, el que se le vas uno ya no necesita nada. Sí, déjala. Yo estaba hoy en el hospital, porque me voy a hacer un análisis de sangre. Y por lo tanto yo sabía, hay un señor que era número 76 para el turno. Y había una señora que llegó a no sé qué cómo, después de él, y tuvo un número antes que era, que se 35. Sí. Entonces, él iba a entrar, no sé qué, y ella le dijo, no, yo soy tipo 75. Sí. Dijo, ¿cómo vos estabas acá antes que yo? Si yo llegué. Sí, si yo llegué antes que vos. Y ella me dijo, no, yo te diré. Alguien me dio su número. Entonces, dijo, no, pero yo te voy a estar esperando. Ya un montón de tiempo. No es algo lindo lo que haces. Y yo estaba mirando del cortado. Y decía, ¿cómo puede ser? También era un poco viejo, estaba con bastón. Dije, ¿cómo puede ser? Y bueno, y al fin y al cabo, era, había tipo, ¿cómo se dice Jesús? ¿Las vacunas? Sí, algo así. Entonces, ella al final, entró igual. Estaba mal. Entonces, ella dijo que quería hacer la vacuna. Entonces, tipo, la enfermedad le dijo, no, la vacuna no es ahora. Ah, mira, ya más. El final, el señor entró. Sí, se justicia. ¿No se llama en cabeza? Dije, ¿viste? Eh, mira, ya más, tenía que ser justicia, obvio. Estaba mal. Ya, eso es un solo reino. Ah, bueno. O sea, que si, digamos que la mujer actó más con egoísmo. Y dijo, no importa, es mi tiempo y yo quiero. Y el hombre, por favor, pobrecito, estuvo escuchando. Estuvo esperando. Muy bien. Esa vez cuando ves cosas así, sí, bien. Se hizo justicia. ¿Está bien? Está bien. Bueno. Entonces, ¿qué aprendimos de aquí? Servir a Jem por alegría, por amor, hacer las cosas desinteresadamente. Ese es el nivel máximo. Y por eso lo ponemos en el final, para que tratemos de llegar a estos niveles. ¿Está bien? Hago un cuento y un recreo. Cuentito. ¿Qué cuento? Aprendiendo de cada cosa. Dijo así. Había una vez un señor que tenía una tienda en la cual vendía todo tipo de productos de limpieza para las casas y para las personas. Un buen día se dijo a sí mismo, este es un trabajo muy aburrido. ¿Sabes qué? Me rea siempre lo mismo. Tengo que buscar cómo disfrutar más del trabajo. Pensó y pensó hasta que se le ocurrió una idea. O sea, cada producto que él ofrecía o vendía explicaba cuáles eran sus diferentes usos a nivel externo y también hacía un paralelismo con una situación interior o espiritual de los seres humanos. Cuando vendía un champú, ¿está bien vernos el champú? Decía que al lavarnos la cabeza es bueno que pongamos atención en lavar también interiormente nuestra cabeza. Limpiándola de todas aquellas ideas negativas que nos debilitan y perjudican. Te vendía el champú y encima te se daba una enseñanza. Entonces la gente se quedaba, qué lindo, es simbólico, bueno. Lavar el cerebro de ideas negativas. Está bueno. Cuando vendía un cepillo, explicaba que así como el efecto del cepillo es logrado gracias a la unión de las finas cerdas unas al lado de la otra, así para lograr limpiar este mundo de la maldad, debemos trabajar juntos y unidos mancomunando fuerzas. Al vender un trapo, decía que el trapo es tan solo un simple pedazo de tela. Podemos sentir desprecio por él, por su condición, o podemos ver que también él fue creado para cumplir una misión y valorar su trabajo. De pronto comenzó a disfrutar de su trabajo y más clientes entraban para comprar sus productos y escuchar sus moralejas. Esto es lo que sucede cuando involucramos nuestro corazón y nuestra riqueza interior en las cosas que hacemos. O sea, que cuando hagamos las cosas siempre le busquemos también lo profundo y no nos quedemos solamente en lo superficial. Y entonces ahí valorás mucho más las cosas. ¿Está bien? No. 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 No.